Antiguamente era la ruta por la que los arrieros transportaban sus productos desde Sacaba hasta el Valle Alto. Era un lugar donde antes había lugares de descanso, bueno estos locales de descanso, una que otra chichería, donde lograban descansar los campesinos que transportaban sus productos. Como este pasaje era bastante oscuro, se contaban historias de entes que se aparecían en las noches o incluso en las tardes, que muchos suponen de que no era nada más que los borrachitos o los mareados que andaban por la zona escondiéndose detrás de las puertas. Incluso los primeros pobladores contaban historias de duendes, de fantasmas y que el mismísimo diablo se aparecía en las noches en una carroza o a veces sentado en una piedra en la parte más oscura de este pasaje. También había la leyenda de que una beata, es decir una monja del convento de Santa Teresa, se ahorcó en un higuero, en un árbol de higo, años atrás. Todas estas historias y estas leyendas se mezclaban dándole un aura particular a este pasaje. Por eso es que llegó a ser nombrado el pasaje del diablo, asimismo como las historias de que en la noche las personas del lugar o incluso quienes pasaban veían al mismísimo diablo. También había una historia de una carreta con un jinete vestido de negro, con pies de cabra y que tenía un cuerpo humano, asimismo la leyenda de la mula que pasaba por ahí las noches. Iba recto toda la calle Ecuador hasta chocar con una pared en la calle España y desaparecer al cruzar esta. Muchos consideraban que este pasaje era una especie de portal entre la tierra y el infierno, más que nada para que el diablo pudiese manifestarse. Este lugar tiene su cierta mística y sobre todo al día de hoy se ha cambiado demasiado la historia, ya que los habitantes de las casas y los vecinos de la zona lucharon durante años para que esta calle, este pasaje pase de llamarse, dice el concededor del pasaje del diablo, a ser simplemente el pasaje San Rafael. El lugar sufrió demasiadas transformaciones, no diría que sufrió, sino que más bien se le hicieron algunos cambios, se decoró de una forma un poco más colorida, se le dio un poco más de vida al lugar y sobre todo se intentó alejar aquellos mitos que le daban un mal augurio a este lugar, pues se cree que eran simplemente supersticiones y sugestiones de la gente, simplemente mitos y leyendas. Pero como siempre que se trata de estas cosas, a mí me gustaría preguntarles, ¿alguna vez escucharon acerca del pasaje del diablo o del pasaje San Rafael? ¿Conocen algún lugar que tenga este tipo de mística también o este tipo de historias por detrás? Háganmelo saber en los comentarios. Yo soy Chucho Ara y nos vemos en el próximo video.